Muy buenas traders, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Alberto Chang Aneiros Hoy con una operativa, la verdad, bastante interesante que cerré este pasado viernes 2 de octubre Era el vencimiento que tenía el primer viernes ya de octubre y la verdad que octubre lo hemos empezado bien Os me estoy recibiendo obviamente a las estrategias que detallo en mis trading VIP de opciones que podéis informaros en ganedineronbolsa.hotmail.com Podéis informaros de cara a fechas de aquí a los próximos 3-6 meses sin ningún tipo de problema Bien, entonces, en esta semana pasada, el viernes, tuvimos el vencimiento de unas opciones que como podéis ver aquí había comprado, eran un total de 6 opciones put 6 opciones put compradas sobre el Eurostock 50 ¿Vale? A Weekly 1, es aquí W1 que es la primera semana del vencimiento de octubre del 2020 que fue precisamente el pasado viernes 2 de octubre Bien, os voy a explicar cuál fue la estrategia os voy a explicar absolutamente cuánto había sido el coste Bien, yo el 11 de septiembre del 2020 Vamos aquí al 11 de septiembre del 2020 ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? En gráfico de una hora para que lo veamos bien Lo que realicé fue un posicionamiento El mercado aquí lo teníamos En torno a la zona de los 3.300 puntos Y desde aquí me posicioné bajista a el primer viernes ¿Vale? Al primer viernes lo tenemos aquí, el viernes 2 Aquí el jueves y ahí lo tenemos el viernes 2 ¿Vale? A la 1 de la tarde recordemos que, perdón, 12 de la mañana recordemos que aquí en las plataformas hay que siempre, esto lleva una hora de más ¿Ok? ¿Vale? A las 13 de la tarde son hora española, son las 12 de la mañana Entonces, ahí lo tenemos el 2 de octubre, a las 12 ¿Y por qué pongo las 12? Porque fue la fecha del vencimiento ¿Vale? Fue la fecha del vencimiento como podéis ver aquí aproximadamente, bueno, en la zona del 3.161 Bien, y obvio, por aquí cuando estamos en 3.310 habría una posición bajista Había una posición bajista que es, en este caso ¿Vale? Fue resultante de hacer compra de puts De tal manera que quería que me pagaran ¿Vale? Todo lo que el Eurostock 50 pudiera estar por debajo de los 3.275 Como el mercado estaba en 3.300 en aquel momento y yo conseguí que me pagaran por debajo de 3.275 Esta diferencia de puntos que de alguna manera regalo al mercado ¿Vale? De 3.275 Daros cuenta que el 3.275 está aquí ¿Eh? Y el mercado en ese momento estaba aquí Por tanto, esta diferencia de puntos que yo regalo al mercado que es 33 puntos que si os fijáis 33 puntos sobre el precio que cotiza el Eurostock es decir ¿Vale? De los 3.300 es que el primer un 1% que baje lo regalas al mercado Eso el hecho en sí de regalarlo es decir de yo ponerme un handicap una complicación a la hora de ganar ¿Vale? Porque podría decir oye, pues quiero que me paguen desde 3.300 Obviamente ¿Vale? Daros cuenta que los strikes de las puts del Eurostock van de 25 en 25 Tenemos el 3.325 el 3.300 ¿Vale? El 3.275 Etcétera Entonces yo quise que me pagaran desde aquí Bien El 3.275 y cogiendo en la semana que lo cogí fue simplemente con una idea muy clara El viernes 18 ¿Vale? El viernes 18 esa semana aquí ¿Vale? Se producía la hora bruja La hora bruja recordemos que es el vencimiento de opciones y futuros Es decir que las opciones que venían del tercer trimestre del año julio, agosto y septiembre finalizaban aquí y desde aquí se volvían a abrir otros de cara al tercer viernes de diciembre Entonces yo me posicioné en estos niveles esperando que después de la hora bruja ¿Vale? El mercado tuviera un movimiento a la baja Es verdad que aquí fijaros bien después de absolutamente de la hora bruja fijaros el movimiento de escalabro que se produjo desde el viernes al lunes muy muy rápido de 170 puntos que era un poco el análisis que yo había hecho y que obviamente son las estrategias que recojo los Trading VIP ¿Vale? Os lo comento porque os comento en este vídeo que he sacado 10 plazas nuevas ¿Vale? 10 plazas nuevas de cara a los próximos 4, 3, 4, 6 meses aproximadamente son plazas muy limitadas si el que quiera ser formado por mí de forma presencial ¿Vale? 3 días conmigo de forma presencial en el Trading VIP opciones tenéis ahí la información Entonces ¿Qué ocurre con esto? Bueno lo que ocurre es una vez que esto lo tenemos en cuenta yo voy al mercado y compro desde este nivel ¿Por qué había comprado a 3.275? Como os decía en vez de 3.300 porque de esta manera consigo aunque me complico un 1% que el primer 1% no voy a cobrar nada del mercado consigo un abaratamiento del precio de las opciones ¿Vale? porque estoy comprándolas en Add the Money ¿Vale? Add the Money fuera del dinero Entonces vamos aquí y como podéis ver aquí me salen 6 contratos de opciones put del Eurostox y cuyo precio en aquel momento estaban cotizando por 57 ¿Vale? ¿Esto qué supone? 57 esto nos implica 57 puntos lo que hay que pagar y cada punto en el Eurostox vale 10 euros por lo tanto estos son 570 euros por cada opción yo al comprar 6 me gasté 3.420 euros ¿Vale? de inversión de tal manera que estas opciones si no bajaban de 3.275 yo perdía 3.420 euros ¿Vale? esto obviamente entra dentro de una gestión monetaria adecuada donde el riesgo que puedo asumir yo al mes está en torno a unos 4.500 euros 5.000 euros por lo tanto esto había sido un posicionamiento intermedio ¿Vale? aún había de alguna manera un remanente para poder hacer más cargas de posiciones si hiciera falta bueno y por estas 6 posiciones de contratos yo pagué 15 euros debido a que la comisión por comprar opciones del Eurostox es muy económica hasta en torno a 2.5 euros bueno entonces de tal manera inversión de 3.420 6 opciones de tal manera put del Eurostox de tal manera que a 10 euros el punto cada opción nos estamos diciendo que íbamos a 60 euros el punto a 10 es equivalente a estar vendiendo o trabajando 6 futuros del Eurostox a la vez ¿Vale? una operativa de swing trading y esto esto nos viene a decir que todo lo que bajara el mercado de 3.275 ¿Vale? desde el 11 de septiembre hasta el 2 viernes 2 de octubre nos lo pagaban a 60 euros el punto viene a ser esto entonces me voy al mercado y el mercado cierra aquí ¿Lo veis todos? ¿Vale? el 2 de octubre a las 12 de la mañana ¿Vale? vamos a redondear la alza más o menos lo voy a poner para que un poquito aunque efectivamente fue un poquito más la ganancia fueron unos puntos pero bueno para redondear vamos a poner un poquito detallado ahí está el precio venció aquí en los 3.000 vamos a poner 3.162 ¿Vale? vamos a hacer un poquito aquí el mercado cierra aquí pues aquí ¿Vale? un poquito por arriba aquí nos queden vamos a obviar las comisiones entonces 3.162 ¿Qué quiere decir eso? Bueno pues que yo le gané al mercado esta diferencia de puntos ¿No? que son 100 ¿Vale? unos lo podéis ver aquí unos 112 112 puntos entonces yo lo que estoy lo que gané aquí son 112 puntos que es la diferencia entre 3.275 yo quería que me pagaran a 60 euros el punto de aquí hacia abajo ¿Vale? 160 112 puntos por ¿Cuántos euros el punto? me pagan me pagan a 60 euros el punto entonces yo voy aquí 112 euros 112 puntos que hemos ganado netos al Eurostox por 60 euros el punto me salen 6.720 euros este es el ingreso ¿Vale? esto es lo que me han ingresado de la cuenta ¿Vale? por esta operación pero recordemos que esta operativa ¿Vale? esta operativa es en 6.720 puntos perdón euros aquí ¿Qué supone? hay que restarle lo que me ha costado el coste de esto ¿Vale? fue 3.420 ¿Vale? este es el ingreso este es el coste ¿Vale? ahí lo tenemos y obviamente aquí no hay que ser un experto en matemáticas para tener en cuenta que el beneficio de mi operativa es igual al ingreso ¿Cuánto he ingresado por estas opciones put? 6.720 euros ¿Vale? ¿Cuánto me han costado a mí? 3.420 por tanto ¿Eso qué quiere decir? que he ganado unos 3.300 euros de ganancia pero claro estos 3.300 euros sobre cuánto he necesitado para obtenerlo bueno pues he invertido 3.420 euros que es una rentabilidad del 96,5% ¿Vale? 96,5% en cuestión de 3 semanas no está nada mal 3.300 euros por esta operativa con riesgos limitados en todo caso ahora mismo que se hace hoy lunes 5 de octubre pues toca posicionarnos de cara a nuevas opciones ya el propio viernes habíamos hecho un posicionamiento parcial de estas entradas ahora vamos a buscar otras entradas nuevas como podéis ver el funcionamiento de las opciones put es muy interesante muy potente la ganancia que podemos ver aquí simplemente que el mercado haya bajado de aquí aquí fijaros bien son 112 puntos pero es que 112 puntos para que os deis un poquito y la idea de 112 puntos sobre 3.275 que es lo que había bajado el mercado de aquí a aquí estamos hablando aquí de que el mercado bajó un 3.40% decirme si esto es o no es apalancamiento que con una caída del Eurostock 50 de solo 3.4% una caída que bueno que puedo hacer en cualquier tipo de semana vale con este tipo de caída yo he obtenido con una rentabilidad del 94,5% vale beneficio neto en tres semanas es un poco para que veáis el cálculo realmente que hay que trabajar las opciones put y nada más traders nos vemos en el en el siguiente vídeo recuerda aquellos que queráis informar de cómo obtener vale esa plaza esas 10 plazas limitadas del trading opciones como os digo de aquí a marzo del 2020 hay ahí los próximos quitando octubre que están plazas cubiertas no hay plazas pero de cara a noviembre diciembre enero febrero marzo tenéis ahí esas 10 plazas para solo dos o tres personas al mes por tanto reservar vuestras plazas lo antes posible porque se terminan mucho las voy sacando muy en muy contadas ocasiones vale y recordar que serían tres días conmigo de forma presencial en la ciudad que queráis en ese trading opciones muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia darle like a este vídeo si os ha gustado si os ha parecido interesante y si queréis más vídeos como este comentármelo en la zona de comentarios muchísimas gracias y que tengáis muy buena semana y muy buen trading